Dice que fue un indio con las plumas y todo puesta a una casa de niñas malas. Y llegó el indio allí y dice, jaú, indio, querer mujer. Y dice la madame, ¿tiene usted experiencia? Dice, no tener. Dice, pues si no tiene usted experiencia, váyase usted al campo, y si busca un árbol que tenga un agujerito, y la mete usted ahí, cuando coja experiencia se viene. Y a los dos meses llega el indio con una tabla de acebuche en la mano, ya tener experiencia. Vámonos, y cogió una muchacha con dos trenzas muy largas y la puso un poquito mirando a Cuenca y le pegó dos tablazos en el culo, pum, pum. Y dice ella, ¿qué hace usted, coño? Dice, indio, comprobar si hay avispas.